Viernes 23 de septiembre, está preparado todo, no falta nada. Una de las mejores bandas de la Argentina, pisa el suelo tosquense. Preparate, porque se viene un recital inigualable. Viernes 23 de septiembre, recital en vivo de La Nueva Luna. La Nueva Luna, el chino y su banda estarán haciendo todos sus éxitos para recordar, saltar y emocionarte. Todas sus mejores canciones en una noche que va a estar más que buena. Viernes 23 de septiembre, La Nueva Luna en el Club Social de Las Toscas. Vení a festejar el baile de la primavera con nosotros. La Nueva Luna en vivo, en el Club Social Las Toscas. No te lo pierdas. Inicios de horas. La Nueva Luna en vivo, en el Club Social de Las Toscas. La Nueva Luna en vivo, en el Club Social de Las Toscas. La Nueva Luna en vivo, en el Club Social de Las Toscas. La Nueva Luna en vivo, en el Club Social de Las Toscas. La Nueva Luna en vivo, en el Club Social de Las Toscas.